Música Hola compañeros, bienvenidos a esta verdadera fiesta peronista. Estamos en presencia de uno de los mejores gobernadores del país. Estamos en presencia del futuro diputado nacional y miembro del gabinete Robusti. Este octubre no es una elección más, no es una elección cualquiera. Vamos en busca de algo que hemos dejado en el camino, pero no lo hemos perdido, lo hemos dejado olvidado. Pero vamos a ir a buscarlo, que es el municipio de Maciá. Así mismo, a partir del 10 de diciembre, gracias al voto popular de todo el pueblo de Maciá, vamos a volver a sentar un peronista, que nunca debió irse un peronista del municipio de Maciá. Porque si bien es cierto que hoy tiene una intendencia radical, el pueblo de Maciá es peronista, compañeros, porque lo siente, porque lo lleva en el alma. Por eso, nuestro futuro intendente, a partir del 10 de diciembre, el intendente de Maciá va a ser el compañero Hugo Mero, sin lugar a dudas. ¿Para qué? Para seguir con las realizaciones, para seguir con este apoyo que tiene el municipio desde el gobierno provincial. Pero al mismo tiempo, que no todo sea obra pública ni servicio público, sino que también tenga ese sentimiento y tenga la solidaridad que nos caracteriza a todos los peronistas. ¿Por qué? Porque Hugo Mero va a ser una intendencia social, abierta para todos, para los peronistas y para los independientes, y para todos los habitantes de Maciá. Porque no discriminamos, nosotros los peronistas tenemos votos, no tenemos rehenes como tienen ellos. Y se les ha hablado de todo. Si no, pregúntense ustedes mismos, los habitantes de Maciá. Ahora, pregúntenle a los compañeros de Mancilla a ver si la mano, la impronta, estuvo de Jorge Pedro Agusti allí. Sí, también la estuvo, sin discriminación. Este mismo Jorge Pedro Agusti que condujo y está conduciendo la provincia de El Nervío. Pero a partir del 10 de diciembre se va a ir a la Nación como diputado nacional. Y quizás formando parte del Gabinete Nacional, porque no tengo la menor duda. Creo, compañeros, que no podemos defraudar al compañero Jorge Pedro Agusti con su brisante gobernación. Y vamos a hacer un compromiso formal. Nosotros, en Peronismo de Maciá, hemos llevado adelante la programática a conciencia, con seriedad, con humildad, trabajando en las distintas áreas con coordinadores. Y ahora le vamos a acercar a cada uno de ustedes, los ciudadanos de Maciá y la gente de campo, lo que hemos redactado, porque ahí está la verdad. No nos engañemos, no vamos a construir castillos en el aire. Si bien la situación es difícil, pero yo creo que Entre Ríos está en una posición inmejorable. Hace pocos días, en la ciudad de Rosario del Tala, se ha firmado un acta de la constitución del centro entre Ríos. Y yo creo que esto nos va a poner en inmejorables condiciones, principalmente para aquellos industriales de nuestra región, para los productores, para que la Ruta 6 no solo sea un paso de ver todos los camiones que pasan hacia el Mercosur. Sino que Maciá sea protagonista con la producción de todos los productores, los pequeños y medianos productores que nosotros los hemos tenido en cuenta en la plataforma de gobierno. Y con el excedente de Salto Grande, con la ley Maza, está el compromiso formal que van a hacer ayuda a los municipios para que la participación sea más directa. Esto es un compromiso que hemos hecho todos los compañeros de Maciá, junto a un gran número de ayudantes que me están asesorando y todo el grupo de concejales. ¿Cómo me voy a equivocar, compañero, en mi cuestión de gobierno? Si yo dije hace unos meses atrás que le iba a dar una participación activa a las mujeres. Y fíjese que dentro de los seis concejales titulares tengo dos mujeres. Y dentro de los 20 concejales son siete las mujeres que están participando en los cargos de concejales. A esta mujer brillante que siempre nos ha acompañado, yo creo que en esta oportunidad lo debe seguir haciendo. Y no tengo ninguna duda que la mujer nos va a llevar adelante y nos va a conducir al triunfo el día 24 de octubre. ¿Cómo nos vamos a equivocar si en la plataforma de gobierno le vamos a dar un trato preferencial a la gente de la tercera edad? Que lo veo a muchos en este caso, que han venido de a pie, porque Maciá tiene una condición. Nosotros los peronistas no los vamos a buscar. Cuando hay gente confiable como nosotros, la gente viene y se hace presente en los actos porque tiene sentimiento peronista, porque se acuerdan de Vita y de Perón, y así como está toda la gente acá presente en la tercera edad. Hemos hecho un detalle con minorizado en la plataforma del gobierno. Con la vez de la victoria, con los bonos que suenen, que se viene el triunfo justicialista el 24 de octubre aquí en Maciá. Hacer frente al desafío, hacer frente a los desafíos de nuestras comunidades y de toda la provincia de Entre Ríos. En el año 95, el pueblo entrereano votó a Jorge Busti para conducir la provincia, encarnando un sueño y también una esperanza. Se vivían momentos difíciles y por eso tuvimos que trabajar duramente, en mi caso convocado, para cumplir distintas funciones. Y allí tuvimos que ordenar primero la provincia. Pudimos sentar las bases para las grandes obras de infraestructura. Pudimos generar políticas activas de apoyo a los sectores productivos y también políticas sociales que lleguen en beneficio de los sectores de menores recursos. Pudimos que Entre Ríos es hoy un ejemplo en el orden nacional y también, ¿por qué no?, en el orden internacional. Todos los días podemos ver observadores de otras provincias, gente independiente, analistas, que destacan la situación de nuestra provincia de Entre Ríos. y esto ha permitido hacer cosas que lleguen en beneficio de nuestra gente. Y ustedes podrán ver que aquellas cosas que por allí eran denunciadas y que algunos dudaban, poco a poco se van transformando en realidad. Esta comunidad de Nasiá analiza cada una de estas cosas y el protagonismo que nos han dado en este periodo de gobierno en el concierto provincial. Y esto se debe fundamentalmente a que el gobernador de la provincia ha sido el doctor Jorge Pedro Busti, que nos ha dado todo, que nos ha abierto las puertas siempre y le estamos muy agradecidos. Toda la comunidad de Nasiá la agradece el gobernador por este apoyo que nos ha dado. ...partido justicialista para seguir el 24 de octubre para gobernar bien. Lo hago a este nuevo recorrer de la provincia terminando mi segundo mandato constitucional 16 años expuestos todos los días a la consideración popular. 8 años como intendente de Concordia, 8 años como gobernador donde todos los días desde muy temprano hasta la noche y los sábados y los domingos estamos frente a los problemas de la gente resolviéndonos, poniendo la cara y diciendo que no tenemos herramientas cuando no las tenemos, pero hablando de frente a los esterrianos. Y lo hago con absoluta tranquilidad porque cuando otras provincias tienen graves problemas producto de la situación económica difícil que está viviendo Argentina, Santa Fe, una provincia tres veces más poderosa que la nuestra está entrando en una ley de emergencia cuando nosotros salimos de la ley de emergencia. Tucumán, Neuquén, Corrientes. En cambio, nosotros pagamos el término a nuestros empleados y mantenemos un equilibrio de las cuentas del Estado. Y dirán ustedes, ¿para qué sirve tener el equilibrio de las cuentas y el ordenamiento financiero de la provincia? Sirve para que los empleados públicos cobren el último día del mes. Sirve para que los jubilados de la provincia cobran del 10 al 20. Sirve para mantener de pie el único sistema jubilatorio de dignificación de la mujer ama de casa que existe en el país, como es el entrerriano. Sirve para que además de hacer obras de infraestructura muy importantes, que van a ser una bisagra en el progreso de Entre Ríos, que quizás hoy no se dimensionan en su real importancia, como el gasoducto, como los caminos, como los accesos, como los nuevos hospitales, como la autopista, como el puente Rosario Victoria. Además, este gobierno, como el peronista, tiene la tarifa social eléctrica por el cual esta semana que se inicia se van a repartir 250 carnetas acá en Maciá para que a nadie le corten la luz por su situación social y económica para cubrirlo socialmente. ¿Qué se ofrece desde la oposición? En primer lugar, en la oposición hay un patrón de estancia. Ahí no se acuerdan políticas. Ahí está el que da la orden y los otros dicen subordinación y valor, pero no para defender Entre Ríos, para defender a Montiel. Además, este hombre es un retroceso. Montiel está lleno de resentimiento, quiere volver a viejas antinomias de peronistas, antiperonistas. Es un hombre que viene con odio, que no nos conviene a los enterrianos. Viene a destruir el sistema jubilatorio de la mujer ama de casa y su concepción, que es de 1983, distinta a la Entre Ríos y a la Argentina y al mundo, de 1999 entrando al tercer milenio, va a poner en peligro el equilibrio financiero de la provincia de Entre Ríos. Por eso nuestra apuesta es al futuro, nuestra apuesta es para la juventud, nuestra apuesta es moderna. Yo creo que eso es lo que nosotros les tenemos que decir a las vecinas, a los vecinos, a los enterrianos que dudan, que nuestra apuesta es la mejor, porque nuestros candidatos son los mejores para gobernar la provincia de Entre Ríos. Por eso, compañeras y compañeros, con el orgullo de ser peronistas, con el orgullo que desde el peronismo hemos trabajado para todos los enterrianos, Maciá es testigo de eso y todos los municipios gobernados por el radicalismo. Con el orgullo de tener las banderas de siempre, de Juan Perón y Eva Perón. Con el orgullo de que en nuestra fila hay cabida para la juventud y para la mujer enterriana. Que tenemos un movimiento imbatible, invencible. Salgan de este acto y díganle a todos, quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, nuestra empresa es alta, clara nuestra divisa, nuestra causa es la causa del pueblo, nuestra única guía es la bandera de la patria. Un abrazo para todos, compañeros. El gobernador de la provincia, el doctor Jorge Pedro Busti y los candidatos del justicialismo. Aquí están el patito, aquí está Elvio, aquí está Marcelo, aquí está Busti, aquí está Beus, aquí está Zuluaga. Están todos, está todo el peronismo. El peronismo para la guerra de Maciá, para la entrada, para la gente. ¡Fuerte aplauso! Para que seguen a la función a con... ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias!